Hola estudiantes, ¿cómo están? Mi nombre es Rocío y soy profesora de español. Bienvenidos. Hoy estoy visitando un shopping aquí en São Paulo y ese vídeo va a ser una parte en portugués para las personas que asisten aquí en Brasil y también en español para las personas que están viendo este vídeo desde otros países de América Latina y también para vos que está aprendiendo español en casa y mi primera visita fue libraría Davila, una librería 100% brasileña nacida en la ciudad de São Paulo. Qué bonito este libro, arquitectura y decoración de Brasil, qué hermoso, con la fauna y flora, qué bonito y mira eso, qué hermoso. Un libro así es un excelente regalo para las personas que vienen a conocer San Pablo, me parece muy bonito. Esta de aquí de más y de San Pablo, 460 años. Y aquí mira esto, qué hermoso. Tik Tok, indicaciones de los booktokers. Quien vio en Tik Tok, lee aquí. ¿Y cuál es? Es del libro Impostora. Y mira estos libros de niños, chiquitos, qué bonito. Me encantan estos así con relieves, su mojita gruesa, para aprender portugués. Es una marca brasileña de ropa que se llama Herring y me gusta. Ya estamos con el verano, moda verano. Esta es la tienda nueva que abrieron acá, en el área nueva de este centro comercial que se llama Center Norte. Mi esposo me dijo que este centro comercial antiguamente no era así tan bonito. Queda localizado en la zona norte de San Pablo, de donde mi esposo es y ha vivido toda su vida. Y esta es otra tienda de una marca brasileña de ropa que se llama Farm. Y ellos se destacan mucho por sus estampados, que son muy coloridos. Ellos hacen estampados muy, muy, muy coloridos, de flores. Estas son otras dos tiendas de ropa brasileña, Reserva y Yukon. Esta es otra tienda brasileña que se llama Yukon. Y los dueños son la tienda Renner, que ellos también son brasileños. Algunas frases úteis en español. ¿Cuánto cuesta? ¿Hay talla pequeña, mediana, grande? ¿Tienen esta prenda en otro tamaño? ¿Tienen esta prenda en otro color? ¿Dónde queda el vestidor o vestir? Y no podía faltar aquí en este centro comercial una de las tiendas de Natura, que es una marca brasileña que vende productos de belleza, de higiene, tiene cremas, perfumes, etc. Miren, se dejaron para masajearse. Ahí mira, estos son bases y estos son correctores. O sea, ellos venden aquí maquillaje también, polvo, sombra, de todo un poco. Y esta es la línea de bebés que de pronto utilizaré. Vamos a ver si llevo algo, ahorita que sea mamá. Ah, mira, las cosas están en portugués y en español. Definición e hidratación. Definición e hidratación está, exacto, correcto. Cabello rizado, cabellos cacheados. Esta parte aquí es de la Universidad Brasileira. Ah, muy bien. Ahí hay toda la parte de castanhas que es la más hidratación de la lucha. Y que es famoso, así, Brasil, con la cuestión de castanhas. Castanhas de Pará, es la principal. Sí. Y es la exclusividad de Natura, solo Natura que tiene esta línea de castanhas que es más hidratante. ¿Y sabíamos que llamamos castanhas de Pará de castanhas de Brasil? ¿Brasileiras? Sí, es castanhas de Brasil. Sí. Hola, y también vendes aquí unos kits ya listos para regalar. Todo muy bonito. Puede ser un buen regalo para cuando estás aquí de paseo a Brasil para llevar a algunas personas a tu país y si es de recuerdo. Y luego estábamos buscando dónde tomarnos un café. Esta también es una marca brasileña, ellos hacen dulces, galletas y son muy famosos por sus panetones. Venden sus productos en los supermercados, pero también tienen algunas tiendas, cafeterías. Decidimos continuar caminando para ver dónde íbamos a tomar ese café. Fuimos a la tienda Riachuelo que también es brasileña. Es una tienda de departamento en donde venden ropa, accesorios, zapatos. Tiene un área grande también de perfumería y puedes encontrar marcas de otros países. Además de eso, venden hasta dispositivos electrónicos, celulares, televisores, altavoces, en fin, de todo un poco. Parece que estuviéramos en un duty free. Esta es una marca de maquillaje de una bloguera brasileña. Aquí en Brasil hay muchas blogueras con maquillajes buenísimos. Perfume de Shakira, mi amor, Marge. Shakira, Shakira. Pronto viene Rock in Rio, entonces ya las tiendas están con toda la animación así, las cosas. Looks para ponerse allá en otra tienda también habían unos looks. Y la gente allá va pensando, la gente allá va pensando qué es lo que se va a poner, ¿no? Quisiera ya Rock in Rio. Ay, Dios. Pasamos por una de las tiendas de granado que queda en este centro comercial. Aquí venden perfumes, cremas, aceites, algunos productos con olores para el baño también. Y cuando fue creada era considerada como una especie de farmacia. Es una tienda originalmente creada en Río de Janeiro, pero que también ahora ya tiene varias tiendas en todo el país. Ellos mantienen esa estética como si fuera algo antiguo, como clásico. Y lo podemos ver tanto en los envases como en la decoración de la tienda. Visualmente me parece hermosa. Y otra cosa es que ellos tienen también fragancias que están desde el inicio, desde su creación. Cuando vengas a Brasil, vale muchísimo la pena visitarla y comprar algún producto porque sirve como recuerdo, además de un excelente regalo. Esa tienda se llama Garbo. Y vamos a comer un postre, galletitas. Ganamos un descuento, comprabas esta y por un real más te ganabas la otra. Ñam, Ñam, Ñam. Es una tienda de galletas. Y mientras caminábamos vimos estas otras tiendas que también son brasileñas. Lanza Perfume y esta que no sé cómo se pronuncia, Colchi, Colsi, algo así. Realmente no sé. Pero algo que sí sé es que fue fundada en Santa Catarina, aquí en Brasil. Y luego pasamos por una tienda de la famosa marca Avaianas. Una marca brasileña que empezó vendiendo chancletas baratas, pero muy resistentes. Y que ahora ofrece una gran variedad de sus productos, además de otras cosas que no son solamente chancletas. Decidimos entrar para conocer un poco más de la tienda. Recuerdan la tienda de ropa que les dije que tenía muchos estampados coloridos. Hay unos bolsos, alpargatas, y así, qué lindo. Y más bolsos. Es de plástico. Los colores de la bandera. Recuerdo que la primera vez que vine de vacaciones a Brasil, llevé un montón de estas chancletas de regalo para mi familia. Otra tienda brasileña. Venden cremas, perfumes, de todo un poco. Ya compré anteriormente en esta tienda. Venden productos con fragancias deliciosas. También es una marca brasileña de Bahía. Y esta tienda de chocolates que es brasileña también, a pesar del nombre Copenhagen. No podía dejar de pasar por la tienda Melissa para cumplir el sueño de toda niña. Y es que, bueno, no sé, en mi cabeza, en esta tienda venden las sandalias de Susa, de cuando yo era pequeña. En portugués sería Xuxa, mas a gente se llamaba de Susa lá en Colombia. Y yo me lembro que las sandalias que vendían ahí, que son aquellas clásicas, en mi cabeza, no sé, para nosotros, lá en Colombia, yo me lembro que yo tuve una de esas. Eran de esa marca Melissa, que son esas de aquí. Y miren los modelos, son completamente de plástico. Todas, todas ellas son completamente hechas de plástico y huelen muy bien. Ahora, no sé si sean muy cómodas. La verdad es que no recuerdo cuando yo las usé cuando era chiquita, cuando era niña. Porque, no sé, hacer todas de plástico, ¿será que son cómodas? Y en la tienda también venden otros accesorios, como esos bolsos. Melissa es una marca brasileña de Rio Grande do Sul. Muy bien, gente, espero que ustedes tengan gustado. No se esquecen de se inscrever en el canal y curtir este vídeo, porque así ustedes me ayudan a llegar a más personas.